Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz. Y lo que encuentro suculento, ay, me pone tan contento que lo guiso rico rico para ti. Bon appétit, que aproveche bon profit. Oneguín. Muy buenas, amigas, amigos y familias. Estoy en el pleno viñedo. Y estas viñas, que ya os las estoy enseñando hace unos días, son las del Chacolí. Estos racimos, con lo que se hace un vino extraordinario. Y llevan dos semanitas así con las hojas cortadas para que el sol les dé a tope. Y dentro de lo mismo mañana que pasado, ya vais a ver aquí un poquito de ruido. No son camiones, son tractores que están recogiendo la uva. Bueno, de primero, hoy, una ensalada de picadillo a la andaluza. Y de segundo, un atún encebollado. No os lo perdáis. Dos recetas de 10. Hasta ahora. Bueno, la verdad es que da un gustazo y un placer cocinar en la calle. Pero es que, bueno, ahora hoy se nota ya un poco brisita del Cantábrico, que también se agradece. Este año es que ha hecho tantísimo calor. Bueno, las manos limpias. Me pongo el gorro. Y arrancamos con una receta sencilla, pero rica. Picadillo a la andaluza. Mirad. Aquí tengo un bol limpio. Y los ingredientes. Una cebolleta, dos tomates, un pepino, un pimiento verde, un poquito de vinagre, comino, orégano, unas olivas y unos picos. Aquí está la marca del plato que es andaluz. Esto es como si fuera un gazpacho, pero en picadillo, en picadillo. Vamos a empezar con la cebolleta. Cebolleta tierna, fresca, siempre más interesante que una cebolla. Las cebollas para cocinar y las cebolletas para comer en crudo y así mucho mejor. Vamos a picarlo bien picado, porque hay que masticar bien la comida. Entonces, en lugar de trozos grandes, vamos a hacer trozos un poco pequeños, para que luego a la hora de comer también entre todo en la boca. Es un plato muy sencillo de hacer. Muy natural e interesante. Y como suelo decir yo muchas veces, nada caro. Cuidado. Todo ha subido, está claro. Pero nosotros vamos a mirar por la economía en el hogar sin bajar la calidad de la comida. Para nada, ¿eh? Vamos a comer bien mirando. Porque hoy día hay que mirar. Al bol, la cebolleta. Ahora lo que voy a hacer es el pepino. Así, cebolleta. El pepino lo tengo lavado. ¿Qué voy a hacer con el pepino? No le voy a quitar toda la piel, pero un poquito sí. El primer día de esta temporada hicimos una crema fría de pepino, que tuvo muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Así me gusta. Que me sigáis la pista. La primera semana ha sido muy interesante en audiencias. Eso quiere decir que estamos todos atentos. Perfecto. Perfecto. Os prometo que vamos a comer bien todo el año. Todo el año. Mirad, el pepino lo corto, lo corto, le hago otro corte aquí, así. Hago tiras y lo picamos igual que la cebolleta. Más o menos vamos a cortar todo en el mismo tamaño, ¿eh? Para que luego a la hora de coger con una cuchara nos entre un poco variado. Así. Esta es la clave. Bueno. Lo último del pepino lo tengo dentro. Bueno, no os olvidéis que es muy interesante comer crudo lo mismo frutas que verduras. Muy interesante. Algunos igual no tenéis costumbre, pero todos los especialistas en nutrición recomiendan que hay que comer frutas y verduras en crudo. Ahora diréis, pero el impimiento está duro. Sí, pero aquí lo vais a ver. Lo voy a aderezar y lo voy a meter al frigorífico una hora. Y todo se queda más suavecito, ¿eh? Más suavecito. Y de esto los andaluces saben mucho. Por algo esto es picadillo andaluz. Aquí. Con el pimiento hacemos lo mismo que hemos hecho con el pepino. Cortar y en daditos pequeños. Así. Es una receta muy sencilla y muy agradable de comer porque luego aliñada tiene mucha gracia. Aliñada tiene mucha gracia. Y bueno, ya veis, y todo en crudo. Muy interesante. El cuerpo nos lo agradecerá. Así. Quitamos las pepitas que lleva dentro. Cortamos en juliana. Y picamos. Tengo cuchillos bien afilados. Esto es importante. ¿Verdad? Así. Me acuerdo yo que esta tabla que tengo hoy aquí de raíz de olivo, que es muy antigua, pero me acuerdo que en Argentina, que estuve, bueno, los que me habéis seguido sabéis que estuve cinco años, del 95 al 2000, una señora me trajo una tabla de estas que se había gastado tanto la tabla, la tenía desde que se había casado, que se le había hecho un agujerito aquí en medio, igual 40 o 45 años con la misma tabla. Curioso, ¿eh? Bueno, mirad, el tomate con un pelador. Estos peladores son fantásticos para pelar el tomate y para pelar otras cosas, ¿eh? Pero el tomate, que muchas veces tiene esa piel tan fina, yo toda la vida he utilizado el tomate pelado para comer el crudo, toda la vida. Porque, no sé, me parece tan agradable el tomate. Este año ha sido un año excelente de tomate. Qué buen tomate ha habido. En nuestra zona ha sido fantástico. En otras igual también. Pero en la nuestra ha sido fantástico el tomate. Mirad, lo pelo. Le quito el rabito. Así. Con cuidado, para no hacernos daño. Ahí. Le quito esta esquinita. Y ya tengo el tomate perfecto pelado. ¿Qué hacemos ahora? Pues filetes. Si tiene muchas pepitas, si queréis, le podéis quitar. Tampoco le hacen daño, ¿eh? El dejarlas. Mirad, este está bastante macizo. Hay otros que tienen más pepitas. A mí no me disgustan, ¿eh? Eso ya a vuestro gusto. Entonces, si queréis quitarle las pepitas, se las quitáis. Yo no lo voy a quitar. Yo ahora hago lo mismo con el tomate. Tiras y daditos. Bueno, lo último del tomate. Bien. Ahora le vamos a añadir un diente de ajo picadito también. Esto a gusto. Si os gusta mucho el ajo, le metéis un poco más. Si no, un poco menos. Este ajo es suave y le voy a meter entero. Es muy suavecito. Hago así. Bien picado, ¿eh? Así. Que no sean trozos grandes. Hombre, y al que no le guste, que no le ponga, ¿eh? Pero yo creo que un poquito de ajo en la comida. El ajo tiene muchas propiedades, ¿eh? Muchísimas. Así. Bien picadito. Un dientito de ajo. Ahí. Esto. Adentro. Vale. Ahora nos falta aquí. Mirad. Tomillo y orégano. Antes creo que he dicho sésamo. No, tomillo. Tomillo. Orégano. Como una cucharilla de café, ¿eh? Así. Vale. Y voy a hacer en este bol aceite y vinagre. Lo mezclo todo con una pizca de sal y lo dejamos en el frigorífico una hora. Y vamos a comer como Dios manda. Y vamos a comer como Dios manda. Aceite. Un buen vinagre. Vinagre es a vuestro gusto, ¿eh? Pizca de sal. Lo voy a dar con la varilla. Con la varilla. Así. Porque, ¿veis? Liga un poco, ¿eh? Con la varilla liga. Un poquito de sal por aquí. Mezclamos. Todo bien mezclado ahora, ¿eh? Vais a ver cómo lo hago con dos cucharas tranquilamente. No tenemos prisa. Pero vamos a hacer las cosas bien. Esto aquí. Cojo dos cucharas. Y mezclamos bien todo el picadillo. Hoy tengo ganas de ti. Necesito ser amado. Para olvidar el pasado. Que no lo puedo olvidar. Bueno, mirad. Lo tenemos. Imaginaos que hacéis esto y os podéis ir a la calle a tomar un aperitivo. Porque luego la comida está al punto. Nosotros vamos a dejarlo una hora. Pero podéis dejarlo más tiempo. Con un papel film de estos. Esto es interesante. Para no transmitir aromas a otras comidas que podáis tener en el frigorífico. Ponemos así. Quieto. Ahí. Cerradito. Cerradito. Así. Un poco vientito ahí ahora. Pero nada. Lo vamos a arreglar en un boleo. Ven aquí. Ven aquí. Ven que te controlo. Así. Y al frigo una horita. Para que esté bien fresquito. Interesante, ¿verdad? Sencillo. Nada difícil. Y rico, rico. Y no os olvidéis que las comidas hechas con productos naturales y frescos nos interesan para la salud. Bueno, ya ha reposado. Es interesante que repose, ¿eh? Para que se ponga todo más suavecito. Absorba bien los sabores. ¿Eh? Y mirad. Ahora ya solamente presentar. Qué bueno poder tener esto hecho para comer en un boleo. Mirad, ¿eh? Ahora, aquí en este plato bonito que tengo, ponemos el picadillo andaluz. Así. Por ejemplo, un poquito más. Una bonita ración. Qué buena comida, ¿eh? Qué buena comida. Ahí. Le ponemos unas olivitas negras o verdes a vuestro gusto. Vamos a ponerle así. Cuatro, cinco. Ahí. Ahí. Muy bien. Así. Y unos piquitos, ¿cómo no? Ahora picos ya hay en todas partes, pero esto lo descubrí yo en Andalucía. Me parecen tan ricos los picos. Vamos a ponerle cinco piquitos. Ahí. El resto, pues como hacemos siempre, en otra fuente o legumbrera, aquí. Pues ahora le ponemos la banderita y nos vamos a la mesa. Hemos bordado el primero. Sí, señor. Muy bien. Bueno, no os olvidéis que tomar comidas crudas nos ayuda mucho al cuerpo. Y ahora el segundo. Un atún encebollado. Chuparnos los dedos otra vez. Y desde las orillas del Cantábrico, bien, venimos con el segundo plato, que va a ser un atún encebollado. Mirad qué pedazo de taco de atún tengo. Bueno, uno de los pescados más beneficiosos para la salud. Riquísimo en omega 3, entre otras muchas cosas. Tres cebollas. Ajo. Un vino oloroso. Pimentón, orégano y una hoja de laurel. Los ingredientes de los de andar por casa. Hoy tengo yo atún rojo, pero podéis utilizar cualquier túnido. Puede ser bonito, puede ser un listado. O sea que hay muchos túnidos que podéis utilizar cualquiera de ellos. El pez espada, el que os apetezca. Lo importante aquí ahora es hacer bien la cebolla confitada. Ponemos tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela o en una sartén. Lo que queráis. Un diente de ajo, dos. Vamos a poner dos dientes de ajo en láminas. Venga. Ya sabéis que para pelar, lo primero, así. Un golpecito siempre ayuda para pelar los ajos. Le quitamos la piel. Ahí. Ha salido un poquito de viento. La primera receta no hacía viento. Ahora ha salido. Esto es el viento rola. Como dicen los de los veleros. Qué bonito lo de los veleros. Ya me gusta yo. Mi hijo Joseba tiene uno pequeño en Getaria. Y la verdad es que cuando navegas en velero, el silencio, el sonido del agua, el viento en el mar, la tranquilidad. Es una auténtica maravilla. Maravilla. Yo no soy velerista, ¿eh? Pero bueno, he navegado algo con Pablo, que era el capitán de un velero de la Rayán, que era de la familia Entrecanales. Me acuerdo de Mallorca hace años. Hicimos unas travesías maravillosas. Maravillosas travesías. En veleros grandes, ¿eh? Allí yo iba de cocinero. Y es curioso porque entras en un velero, un velero es de 40, 40 y pico metros. No como el que tiene mi hijo uno pequeño. De esos grandes. De grandísimos empresarios, como era en este caso Entrecanales. Y nos invitaron. Y yo dije, yo hago de cocinero. Y en la cocina, las pucheros, cuando el barco va así, y dices, pues a mí se me va a caer todo. Y no, pero tiene un balance. Y yo, el barco va así, pero la cazuela está derecha. Y yo flipaba. Yo que soy del interior, flipaba. Bueno, mirad. La cebolla en juliana. Cuando el ajo dore un poco, le añado la cebolla. Y unos 20 minutos vamos a tener rehogando estas cebollas ahí en esa cazuela. En unos 20 minutos sí. A fuego no muy fuerte para que no se queme, pero que se cocinen bien cocinadas las cebollas. Y luego le añadiremos el oloroso que le va a dar esa personalidad, ese acento andaluz. Que hoy estamos ya... Es que Andalucía tiene muchas cosas buenas. Y lo de la comida, flipante. De verdad, a mí me tiene sorprendido lo bien que se come en Andalucía. Bueno, voy a seguir picando en juliana. Y cuando el ajo ha dorado, las tres cebollas que las hemos cortado en juliana, dentro, así, separando bien las hojas. Y lo vamos a cocinar unos 20 minutos aquí, a fuego no muy fuerte, que se cocine bien la cebolla. Esto es mágico luego a la hora de comer. Es impresionante lo ricas que quedan las cosas cuando se cocinan con mimo y con cariño. Cosas tan sencillas como tres cebollas. Mirad, luego eso queda en la mitad o menos. Pero es que esto es una maravilla de comida. Para acompañar, en este caso, a un atún. Pero que para acompañar, a cualquier cosa. Pizca de sal. Y a oler rico rico. Qué gustazo, ¿eh? ¿No te da envidia? Hacerlo. Mirad cómo tengo la cebolla, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. En 20 minutitos aquí, de un poco de cháchara, con Yosu, hablando de nuestras cosas. Aves, sobre todo aves. Yosu es un experto en aves. Y esto ya veis cómo está. Caramelizado casi. Bueno. Oloroso. Vamos a dejar que se cocine esto aquí un ratito ahora. Con el pimentón. El orégano. Y una hojita de laurel. Mirad qué mezcla más interesante. Esto aquí, que se cocine un poquito. Mientras esto se cocina un poquito y se mezclan bien todos los sabores y aromas, nosotros vamos a cortar el atún. Y cuando esto esté a punto, el atún, vuelta y vuelta, ¿eh? Lo vamos a hacer muy poquito. Sí. Porque si lo hacéis un poco demasiado, es que se seca. Se seca. Así de claro. Pongo una fuente. Cojo una fuente. Coloco aquí. Le quito el papel film. Ya sabéis que siempre le pongo, porque sobre todo aquí, en la calle, para que las moscas, que son muy listas, se acercan. No quiero que se me acerquen. Bueno, mirad qué taco de bonito e interesante. De atún. En este caso, atún rojo. Bueno, vamos a cortar como un filete por cabeza. ¿Eh? Un filete. No muy gordo, ni muy fino. Mirad qué sensación. Mirad qué sensación. Es una locura esto. Qué pescado interesante. Sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Buah. Qué gustito y qué placer andar en la cocina. Qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que cocinar. Y todos los días es una alegría aprende a cocinar. ¡Ey! ¿Cómo huele esto? Es lo del oloroso con la hoja de laurel, el pimentón que le hemos puesto. Mirad, mirad. Impresionante. Podéis hacerlo con otros vinos también, ¿eh? Cava, cerveza, sidra, otros vinos blancos, pero el oloroso tiene un toque especial. Esto lo tenemos. Bien, aquí tengo una sartén caliente y aquí vamos a poner el atún vuelta y vuelta. Un poquito de aceite, nada más. Un poquitín, así. Salpimentamos el pescado. Sal y un poquitín de pimienta blanca, una gotita de nada. Tengo la sartén caliente, acerco esto y marcamos. Dos y luego otros dos. Pero vuelta y vuelta. Yo voy a por una fuente que esto va rápido. Y si este año queréis comer bien, no me quitéis ojo, que la vamos a armar. Estamos cocinando como los ángeles. Va, mirad, mirad esto lo que es. Mirad esto lo que es. Ahí. Un poquito de aceitito este. Ahí va. Qué momentazo, ¿eh? Esta gotita, cuidado, ahora la limpio, sigo con el resto. Va. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho comer y hoy lo he hecho como si fuera para mí, ¿eh? Lo hago siempre, ¿no? Pero sabéis que me gusta mucho. Yo soy muy, muy comilón, muy comilón. Como bastante menos de lo que me gustaría comer porque a mí el cuerpo siempre me pide comida, siempre me pide. Estos cuerpos ya se saben. Bueno, amigas, amigos y familias, otro día más que yo creo que hemos cocinado como merece la pena. Seguidme la pista. Vamos a comer todo rico rico. Mañana estoy aquí otra vez en Antena 3, la antena del ñañán, Antena 3, la tele. Vamos todos abierta. ¡Gracias!